los sectores esenciales para el funcionamiento fundamental de la economía. Vamos a comentarlos, es una lista larga. El sector financiero, el de recaudación tributaria, obviamente el SAT y todas sus operaciones permanecen, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados, servicios de transporte de pasajeros y carga, producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza, ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada, guarderías y estancias infantiles. Y aquí hago una pequeña nota, esto algunas personas han pensado que debería parar, pero si tenemos a trabajadoras y trabajadores de las actividades esenciales laborando, necesitamos darles el respaldo para el cuidado de sus hijas e hijos. Asilos y estancias para personas de la tercera edad, misma razón, refugios y centros de atención para mujeres víctimas de violencia, sus hijos y sus hijas, telecomunicaciones y medios de información, servicios privados de emergencia y servicios funerarios y de inhumación, de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales, logística, que son aeropuertos, puertos y ferrocarriles, así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación. Esta es la lista de las actividades económicas esenciales.